Si por algo se caracteriza la mente, es por su contumaz dispersión. La mayoría de las veces, donde está nuestro cuerpo no está nuestra mente. Siempre se halla en el tiempo y en el espacio, pero se resiste a concentrarse y permanecer en el aquí y ahora. A pesar de que el presente inmediato es la vida, pues como dijera Buda, el pasado es un sueño, el futuro un espejismo y el presente una nube que pasa, la mente se resiste y escapa de la realidad inmediata. Enredada en pensamientos que la arrastran como el viento a las nubes, no cesa de divagar. Ya uno de los más antiguos adagios dice como está en la naturaleza del fuego quemar, está en la de la mente dispersarse. Se la ha comparado por ello con un mono loco saltando de rama en rama o con un elefante ebrio y furioso. La mente pierde gran parte de su vitalidad y frescura enredándose en memorias y fantasías. Ni un minuto puede estar concentrada y así pierde mucha energía y permite que la neguen las aflicciones y las preocupaciones. Pero como la mente es la precursora de todos los estados, es preciso ejercitarla para que aprenda a ser unidireccional cuando sea necesario. Es una disciplina que conduce al equilibrio y al sosiego, activa la conciencia y desarrolla armónicamente la atención. ¿Cómo desarrollar la concentración? Estando más atento a lo que se piensa, se dice o se hace. Hay que vaciarse de todo para saturarse de aquello a lo que decidimos estar atentos. Ya sea un amanecer, una caricia, el aroma de una flor, preparar una ensalada o dar un paseo, la mente se abre al momento, fluidamente, sin resistencias, dejando fuera de su campo todo lo que no es el objeto de su atención. Se requiere prestancia y diligencia. Sin embargo, la concentración por sí sola no es suficiente. Es una energía poderosa, pero puede utilizarse perversamente, ya sea para robar, denigrar, explotar o de cualquier otro modo poco laudable. Por eso tiene que asociarse a la virtud o ética genuina, que no es otra cosa que poner los medios para que los otros seres sean felices y evitarles cualquier sufrimiento. En suma, lo que cada uno quiere para sí. La virtud y la concentración, es decir, la ética y la ejercitación de la atención, van haciendo posible que emerja la visión clara y lúcida, o sea, la sabiduría. Cuando la mente está atenta, la vida se capta en cada instante. La vida no es lo que fue o será, sino lo que es. Solo una mente muy perceptiva y, por tanto, meditativa, puede percibir cada momento y abrirse a él. El pensamiento forma parte de la vida y ocupa un lugar en la misma, pero no es la vida. Y además, es por completo insuficiente. A menudo el pensamiento se ha desarrollado de tal modo y sin control que usurpa el lugar de la realidad, y la persona piensa, pero no vive. Vivamos la vida con atención, en lugar de dejar que ella mecánicamente nos viva. Asimismo, la atención nos ayuda a descubrir, conocer y examinar los estados de la mente. Y esa labor es un gran antídoto contra la confusión, el sopor psíquico y la neurosis. La serenidad es como un maravilloso pimpollo que se va abriendo cuando nos instalamos en la virtud y la concentración. La virtud nos protege contra todo sentimiento de culpabilidad y nos invita a pensar, hablar y proceder más amorosamente, lo que nos hará sentirnos mucho mejor. La concentración o alerta mental nos enseña a disponer de nuestra mente en lugar de que ella disponga de nosotros. A pensar en lugar de ser siempre pensados por los pensamientos, a procurarle a cada momento o situación su peso específico, sin innecesarias urgencias o prisas neurasténicas, sabiendo ralentizar y apaciguarnos, comprendiendo que la vida no es tan solo un energenante ir y venir que finaliza con un día que nos iremos sin volver. Concentrados, con mente abierta y meditativa, fluyendo con los acontecimientos de la vida, vivimos el presente. Unas veces es placentero y otras doloroso, unas dulce y otras amargo, pero es la vida deslizándose a cada momento. La mente, concentrada. El ánimo, sereno. La actitud, compasiva. Si el ser humano gozara de concentración, serenidad y compasión, este mundo sería un paraíso.